hola hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más verdad y pues esperando que estén muy bien y pues ahí sí que aquí estamos nosotros ya reunidos nuevamente con ustedes y pues ahí sí que pues no sabemos de qué se trata verdad pero así que como están saluden ahí una bonita tarde que se me cuiden bien y un fuerte abrazo y que dios me los cuide y un saludo así es amigos aquí estamos en esta moja tarde bendecidos y muy alegres es cierto ajá es igual ya estamos en una hermosa tarde y pues bueno bendiciones en un trabajo donde quiera que vaya y pues hay que pedirle mucho a dios que los proteja en sus caminos y bendiciones si y heidi hoy si heidi contenta mi amigo muy buenas tardes hoy si contenta no respondemos la verdad que está muy hermoso ahorita el cielo como acaba de terminar de llover también va bien bonito y para plantas que hay ya pintan mucho ahí pues acá estamos con las chicas también miren esta carlita hola saludos bendiciones para cada uno de ustedes bendiciones aquí tenemos al el cuando quiera lo que encuentre a ver va ajá bendiciones para todos ahí está bueno la toñita todavía no hablaba no hablaba así es mis queridos amigos y amigas saludos para todos y espero que se encuentren muy bien si ahí está no es que él tiene la palabra el último así es mis amigas ah puchica el día de hoy vamos a hacer algo eh miran de que nos mandaron este dinero miren huel la gran puchica verdad entonces vamos a hacer algo acá de que hay una suscriptora eh me llamó ajá y me dijo que me iba a mandar una reencarga de internet o sea a mi número después vengo yo les comparto a usted o sea vengo yo los transfiero también en internet a usted pero en este caso no me acordaba que eh miren solo internet manda no se puede mandar a otros porque el internet no se no no se puede ahora lo normal si se puede entonces lo que voy a hacer de todo ya me mandó el internet yo no puedo hacer nada el internet ahí está en el número número 13 gigas 13 gigas si se pudiera compartir en 3 gigas un giga de cada uno si nítido si cabrón pero lastimosamente no se puede o si se puede de cancha para que no se pueda y solo internet que mande por ahí vos querés compartir no se puede no si lo hubiera sido mandado lo hubieran comprado con tarjeta lo hubieran mandado ingresar lo hubieran sacado en este caso para que como yo le dije que iba a sacar el video también yo me dijo que si estaba bien me dijo que me mencionara el nombre pero me lo dijo en llamada pero ya en el chat no está el nombre ay entonces se me olvidó el nombre y y entonces lo que voy a hacer es dar 50 que tal cada uno para que meten su internet para que lastimosamente no se puede entonces son 3 gigas no se cuantos dólares le costó verdad entonces no se puede compartir ahora si hubiera sido o ella hubiera mandado número por número si si ahí si cambia una giga cada número si hubiera mandado sánchez sánchez dijo mandaba internet no va a poder no puede el chaldo si pero solamente hay que compartir así pero cuando estamos en grupo pero cuando estamos pero si venimos y que nos pases aquí en el trabajo ya mala onda con el teléfono en la mano ajá no hay que estar el teléfono en la mano y pues aquí ninguno se pasa con el teléfono en la mano y ya que venga vos y que nos compartas el guay va todo como que ya no vamos a trabajar no hay que estar en la mano si no hay que estar y bien feo se mira bien feo su trabajo si no hay razón no hay que ir el chat pero no hay que ir para lo que vamos a hacer está 50 pesos cada uno juega la gran ya está ingresado mi número yo ya lo voy a compartir no hay que ir pero si no hay que ir para los dados llevo en internet también padre ¿podemos hacer algo también? ¿ah? un diablo un diablo un diablo no se puede fíjate que no se puede no se puede no se puede no se puede gracias canche canche king kong king kong melissa keidy tabu y pori muchas gracias muchas gracias muchas gracias a mi me quedo más ¿vos chican? ¿o cuánto peluco de ahí? no hay no hay es que hay no hay no hay no hay va de más va de más escuche que dice melissa ¿por qué no dieron este 100? el 100 es 50 es 50 ahí excavar para 15 días si 15 días solo hay que agregar esto que sale y ya si ahí sí que muchísimas gracias mal ingeniero se te la venía y se te la venía y se te la venía bueno ahí sí que pues gracias a la suscriptora que nos mandó acá está con los míos miren entonces ahí vamos a ponernos vamos a poner nuestro internet pues ahí sí que muchas gracias y pues ahí sí que alguien que va a agradecer acá chila yo 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 primero yo no me uno por uno no se montonen muchas gracias y bendiciones para acá el que mandó eso va que Dios me lo cuide mucho y que no le pasa nada en la calle eso así es estoy muy agradecida con la suscriptora de todo corazón se le agradecemos y pues ya Noé nos hizo la entrega y pues se le agradece de todo corazón por el apellido que nos tiene cada uno de nosotros y por la confianza que le tuvo a Noé también ahí está yo se lo agradezco mucho yo se lo agradezco de todo corazón de su escritora que mandó si gracias pero yo se lo agradezco mucho de todo corazón y ojalá que Dios me la proteja donde quiera que ande en su casa en su trabajo donde quiera que ande y si va a salir a las tiendas también que me la cuide y que Dios la cuide y la proteja y que Diosito lindo siempre la cuida donde quiera que vaya y muchas gracias que vos lo voy a ocupar para comprar una mía que hace eso que me da la mano así es no pero igual le agradezco mucho la suscriptora bendiciones para ella y que Dios me lo pide y yo sé que este es un gran regalo para nosotros y yo se lo vamos a invitar de más gracias yo le agradezco la suscriptora por mandar esto esa es donde que sale que Diosito la acompaña donde quiera que vaya así es muchas gracias a la suscriptora que mandó no puede que les vaya bien yo se cuidaron el camino bendiciones 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 de todo el corazón y que Diosito la guardia donde quiera que hagan su trabajo y el cielo es para ella adiós que Dios vaya siempre con usted hasta conmigo que yo me la proteja así así cuando vaya tiene que tomar de hoy no pues muchas gracias la besa la próxima ahí está me lo devolvió ya vas a ir a poner 5 aquí hay para 5 no pues muchas gracias pues me hacía falta 50 porque estamos para comprar 5 vas a ir a comprar muchas gracias y que Dios lo bendiga y que nos siga 5 perfecto 5 peluco ahí aquí ahí está hoy ya me quedé satisfecho porque yo ya estoy en el corazón de que ya saqué mi parte entonces yo quisiera compartir esos elementos no se puede es cierto si nos hubieran mandado las 10 barras cabrón solo hay internet gracias ahí por los 50 que están listos ahí ahí sí que pues aquí miren yo sí lo voy a ocupar en verdad para internet sí yo igual yo sí lo voy a ocupar adiós ya no tenía pisto le comienzan que no tenía pisto para meter internet ahora sí me va a jubilar bien bien yo no voy a comprar una libre de frijol y una libre de pollo y un mililitro y medio de pepsi yo no voy a comprar una libre de carne de cochito yo no voy a comprar la libre de tilapia y mi limbo un mililitro de carne molida un mililitro un tulibra va está bien ahí sí que pues hay que ver en qué lo ocupan yo voy a seguir ahorrando más para comprarme chivita este vos en qué carne cocha vas a comprar sí carne cocha ah está bueno bueno entonces ahí sí que pues muchas gracias este no ella nos hizo la entrega a todos verdad y entonces ahí que yo me la cuide y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!